Ya tenemos nuevo trailer sobre Sparking Zero, el tan esperado Vudukai Tenkaichi 4 de la franquicia de Dragon Ball. Y es que el pasado 5 de marzo de este año, se lanzó el primer trailer oficial de este nuevo juego durante la presentación del Dragon Ball Games Battle Hour, donde para sorpresa de todos, el trailer comenzó con combates del Vudukai Tenkaichi 3, uno de los juegos más queridos por los jugadores, y que terminó con una transición muy impresionante al nuevo juego. Sin embargo, la información que nos dieron al respecto fue prácticamente nula, pues no sabíamos cuánto avance tenía el juego, cuántos personajes iba a tener el roster, una fecha aproximada de lanzamiento, ni siquiera teníamos el nombre oficial, ya que solo se especulaba que en vez de Vudukai Tenkaichi 4, se llamaría Sparking, pero esto se los explico en un momento. Y tuvieron que pasar 9 meses para tener algo más de información sobre el juego, donde de primeras se nos muestran algunas cinemáticas y escenas de pelea, y debo decir que se ve muy prometedor en cuanto a los visuales, o al menos para mí, ya que yo no soy muy fan de los juegos que tienen cientos de efectos de zoom por cada golpe, un montón de brillos en los ataques, como es el caso del Xenoverse, pero este se ve que es un poco más fiel a los Vudukai Tenkaichi, pero con la calidad de producción visual que tienen las empresas en la actualidad. Además de eso, se nos muestra el nuevo nombre, Sparking Zero, pero ¿por qué no se llama Vudukai Tenkaichi como sus predecesores? Pues bien, no sé si ustedes sepan, pero yo me acabo de enterar que en Japón siempre se han llamado Sparking los juegos de la saga Vudukai Tenkaichi. Por ejemplo, el Vudukai Tenkaichi 1 se llamaba Dragon Ball Z Sparking, el 2 se llamaba Sparking Nioh y el 3 se llama Sparking Meteor. Y ahora que sabemos esto, tiene más sentido que se llame Sparking Zero, aunque no entiendo muy bien por qué le pusieron Zero. ¿Será acaso que agregarán toda la historia desde el comienzo? ¿O será que vienen todos los personajes de los juegos pasados? Escribe en los comentarios por qué piensas que se llama Sparking Zero para saber si fuiste uno de los que tuvo razón cuando por fin salga el juego. Regresando al tema, otra de las cosas que aparecen en el trailer son los personajes, entre los cuales aparecen Goku y Vegeta, Super Saiyan Blue, Freezer, Broly Super, Picoro, Tenchin Han, Krilin, Yamcha, Mr. Satan, Android 18, Sail, Majin Buu, Android 17, Jiren, Trunks y Bergamo. Lo que nos da a entender que si hay un modo historia decente, vamos a tener todas las sagas que hubo en Dragon Ball Super y espero que también agreguen las del manga o que al menos agreguen esos personajes, aunque lo más probable es que lo agreguen como un DLC ya que el manga se ha animado. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención son los escenarios y la calidad que se nos muestra, porque la verdad es que se ven jodidamente hermosos los nuevos mapas, super detallados, el sombreado, las rocas que se pueden destruir, los visuales de explosiones, el humo, el polvo cuando chocan entre ellos, los posibles cambios de escenario cuando hay un ataque masivo. Pero lo que si me da miedo es que todos estos escenarios tan bonitos consuman muchos recursos del ordenador y en mi caso esto ya no es un problema, pero sé que no todos tienen un PC potente y eso les puede ocasionar mucho lag, así que esperemos que el juego esté bien optimizado para que todos lo puedan disfrutar. En cuanto a las mecánicas de movimientos que podemos ver, están los típicos teletransportes que mirábamos en el Budukai Tenkaichi 3 cuando nos estaban golpeando o cuando queríamos esquivar algún ataque de nuestro rival, como un Kame, una super carrera o lo que sea. Pero además de eso, vemos que ahora agregaron la mecánica del Reflect, sí, ese que tenemos en Dragon Ball Fighters para librarnos de ciertos ataques, pero lo que no se sabe es si solo se puede usar en ataques especiales o si también se puede durante el combate. Y otra mecánica que percibo es la de los grabs o agarres, que tal y como en el Fighters, Broly Super tiene este agarre del oponente para golpearlo contra el suelo, así que es posible que todos los personajes tengan uno como en el Budukai Tenkaichi 3, que se hacía presionando dos veces la X. Y para concluir, al final se nos muestra que el juego estará disponible para las nuevas generaciones de consola, en este caso para PlayStation 5, Xbox Series X y S y obviamente para Steam. Los de Switch se van a joder un poco porque no mencionaron nada sobre ellos. El juego ya está disponible en Steam como Wishlist, donde hay un poco más de información, muy básica pero útil, específicamente sobre los idiomas, el cual nos dice que el juego está en 16 idiomas, pero ojo, solamente en lo que es la interfaz, o sea los menús y todo eso y los subtítulos. Y lamentablemente no lo vamos a tener en latino, solo estará disponible en inglés y japonés. Ahora díganme ustedes que esperan que contenga este juego cuando por fin salga a la venta, como creen que sea el modo online, creen que tendrá un modo de pantalla dividida, que tendrá la historia desde el inicio, que cantidad de personajes creen que agreguen y como se conseguirán, si pagando o desbloqueándolos mientras vamos jugando, cuanto creen que cueste en su fecha de lanzamiento y lo más importante, creen que valga la pena. Todo esto y más lo iremos descubriendo en el pasar de los meses cuando nos den más información sobre el juego y yo los mantendré al tanto de todo. Así que de momento vamos a dejarlo por aquí y si les gustó el video ya saben que pueden dejar su like, comentar sus opiniones y expectativas, compartirlo para que sus amigos se enteren de las novedades de este esperado juego, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse el nuevo contenido y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos y adiós. Un saludo a todos.